En mi opinión, el procedimiento para la determinación de la edad no es respetuoso porque tiende a utilizar métodos erróneos que no garantizan el principio fundamental en esta cuestión, que es el interés superior del menor. De hecho, el Comité de Derechos del Niño ha indicado que no resulta adecuado utilizar métodos médicos, como por ejemplo el análisis de los huesos o el examen de los dientes, porque tienen un amplio margen de error y además resultan traumáticos para los menores. Precisamente el Comité insiste en sus observaciones generales, la 6 o la 23, en que lo ideal es utilizar una evaluación integral, una metodología holística en la que se tenga en cuenta el conjunto de las circunstancias en las que están estas personas. En mi opinión, si se tiende a utilizar este tipo de procedimientos es porque se hace prevalecer la condición de extranjería frente a la de niñez, es decir, se considera que estas personas son extranjeros en lugar de ser menores. Naciones Unidas o el Relator Especial de Derechos Humanos para los Migrantes ha insistido en que la condición de menor es siempre prevalente y en que la protección de la infancia es lo fundamental. De ahí la necesidad de arbitrar procedimientos amigables con los menores. El procedimiento de determinación de la edad de los niños, niñas y adolescentes no acompañados en España no es en absoluto respetuoso con sus derechos. Es un procedimiento basado en pruebas médicas que está demostrado que no responden a la situación de los niños, niñas y adolescentes que provienen de países africanos o de países en vías de desarrollo. En ese sentido, debería de cambiarse rápidamente, tal y como, gracias a Dios, exige ya la nueva Ley Orgánica de Protección Integral de Violencia contra la Infancia, que exige que en el plazo de seis meses esté aprobado un nuevo procedimiento. Considero que el procedimiento de determinación de la edad en España en los últimos años no ha sido un procedimiento respetuoso con los derechos de los menores extranjeros no acompañados y para mí la muestra más grave de esta afirmación tiene que ver con su presencia año tras año en los centros de internamiento de extranjeros. Principalmente son tres los aspectos que considero más problemáticos en esta materia en los últimos años. En primer lugar, que no se haya dado credibilidad de forma generalizada a la documentación con la que llegan algunos de ellos expedida por las autoridades del país de origen, donde consta su minoría de edad. En segundo lugar, que no se haya aplicado correctamente la presunción de minoría de edad, mientras no quede acreditado lo contrario. Y en tercer lugar, las pruebas médicas que se le realizan de manera indiscriminada, algunas de ellas invasivas y vejatorias, como ha ocurrido con los desnudos integrales para la exploración de genitales. Unas prácticas que han sido prohibidas recientemente en la última reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Todo ello se ha dado a pesar de lo que establece la normativa de extranjería, a pesar de reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la última sentencia de 2020, y de informes y dictámenes del Defensor del Pueblo y del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. Por ello considero que no es un problema de falta de legislación, tampoco un problema de falta de directrices, sino más bien de mala praxis. Por lo tanto, sería necesario reivindicar una mejora en este sentido, comenzando por actualizar el Protocolo Marco de Actuación de 2014 y en colaboración con las comunidades autónomas. La consecuencia de ser declarado mayor de edad para un menor, la más importante y la primera, es que directamente al ser considerado adulto, se le aplica la legislación de extranjería, es decir, es un sujeto ya de extranjería. Y a partir de ahí entra toda la evolución de las autorizaciones de residencia y trabajo para ser un residente legal, para estar en situación administrativa regular. Hay que tener en cuenta que la circunstancia fundamental para estos menores se produce cuando son extutelados, es decir, cuando ya no dependen de la administración. De ahí las reformas del reglamento de extranjería son fundamentales para garantizar su situación administrativa regular tras la minoría de edad. De cara a los menores de edad no acompañados, creo que uno de los requisitos fundamentales sería establecer medidas de protección en general de la infancia. En concreto, respecto a estos niños y adolescentes no acompañados, habría que pensar, por ejemplo, en un plan específico estratégico a nivel plurianual para su integración, como prevé la propia ley de extranjería, o en incluir mecanismos que vayan vinculados al Fondo de Asilo, Migración e Integración Europeo para identificarlos correctamente, considerar que pueden ser sujetos de protección internacional y tener también en cuenta, por ejemplo, que en ocasiones podemos encontrarnos ante supuestos de trata. Bueno, ser declarado mayor de edad implica que pierde todos los derechos de protección que están previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Un niño, una niña, un adolescente extranjero no acompañado, es un niño o una niña. Y en ese sentido, todo el ordenamiento jurídico, todo el sistema de protección que prevé nuestro ordenamiento jurídico para los niños y niñas, se le debe de aplicar. El hecho de declararlo mayor de edad implica que pierde todo ese sistema de protección y, por lo tanto, que va a quedarse fuera de ese sistema. Es necesario, por tanto, evitar esas situaciones, en muchas ocasiones provocadas por ellos mismos, porque ellos quieren ser declarados mayores de edad para poder acceder al trabajo y pierden muchas de las medidas que deberían de estar previstas. Pues para un menor no acompañado, ser declarado mayor de edad tiene múltiples consecuencias y, además, bastante graves. Cabe comenzar señalando que si un menor extranjero alcanza aquí, en España, la mayoría de edad es porque se ha considerado que no tenía, en primer lugar, que ser ejecutada su reparatriación al país de origen. En lugar de devolverlo con su familia o de entregarlo a los servicios de protección de menores de su país, pues se considera que el interés superior del menor supone que tiene que quedarse en España o bien se ha acreditado que es imposible que sea retornado. Muchos de ellos, mientras son menores, obtienen una autorización de residencia, eventualmente de trabajo, otros no, pero la normativa de extranjería garantiza que ya en un caso o en otro, cuando cumplen la mayoría de edad, puedan obtener esa autorización de residencia y, eventualmente, de trabajo. Pero para ello, los requisitos que se establecen son muchas veces imposibles de conseguir para estos jóvenes. Que tengan suficiente grado de integración en la sociedad española, que cuenten con medios económicos suficientes para poder mantenerse en España o bien en el caso de la petición inicial, que aporten un contrato, contratos de trabajo o que puedan acreditar los requisitos para realizar en España una actividad por cuenta propia. Muchos de ellos, como decía antes, no van a poder cumplir estos requisitos, quedando a su suerte en la calle, sin recursos, en situación administrativa irregular y teniendo muchas veces que acudir a ayudas sociales o incluso a delinquir para poder subsistir y, lógicamente, esto también les puede llevar a un CIE y, finalmente, a la expulsión. ¿Cómo se podría mejorar esta situación? Haciendo hincapié en que son necesarias políticas públicas, tanto durante su minoría de edad como en el momento en el que cumplen los 18 años. Mientras son menores, hay que garantizar una transición hacia la vida independiente. Hay que invertir más en formación, en que puedan aprender el español, en su inserción sociolaboral futura. Y cuando son mayores de edad es imprescindible adaptar la legislación a parámetros más realistas, garantizando que se puedan quedar en España en situación administrativa regular y, además, adoptando medidas que favorezcan su integración por medio del acceso a la vivienda y el acceso al mercado laboral. La infancia y la adolescencia migrante es objeto de debate público, en general, por toda la politización que se vincula al ámbito de las migraciones y la movilidad humana y, además, por el fortalecimiento que estamos viendo de, podríamos decir, un discurso de ultraderecha que tiende a estigmatizar a estos colectivos desde una idea de populismo nacionalista. Populismo nacionalista entendido no como ideología, sino como forma de acción política que lo que pretende es dar una solución a un problema social grave, por ejemplo, la crisis, buscando un antagonista, buscando una especie de chivo expiatorio. En ese sentido, respecto a las niñas, a los niños y a los adolescentes no acompañados, lo que se hace es vincularlos con discursos falsos que tienen que ver con la criminalidad o con la delincuencia, por una parte, o por otra parte, con que son personas que abusan del sistema del estado de bienestar. Tenemos un ejemplo muy reciente en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de ahora de 2021, a propósito del cartel falso de un grupo político, en el cual no ha entrado en la falsedad de la idea del discurso estigmatizador, sino que realmente el auto lo que hace es avalar ese discurso al decir que los menores son efectivamente, evidentemente, un problema social y político. En mi opinión, para reconducir este discurso, para intentar canalizarlo, habría que llevarlo de nuevo a la vertiente jurídica, señalar que lo fundamental es el interés superior del menor, garantizar su pleno desarrollo y el derecho a una vida digna, y trasladarlo al ámbito social para fortalecer una ciudadanía respetuosa con los derechos humanos y especialmente con los de los sujetos más vulnerables, como son los menores. Bueno, se ha convertido en primer lugar porque hay grupos políticos, grupos sociales, que siguen xenófobos, que tienen odio hacia todo lo que venga del extranjero y que quieren utilizar eso en el marco del debate político de una manera rastrera. Vuelvo a insistir, un niño o una niña no acompañado es un niño o una niña. La condición de infante está por encima de la de migrante. Sin embargo, esto es olvidado por determinados grupos que quieren utilizar una visión xenófoba, una visión racista, para pisotear los derechos de los niños y niñas. En ese sentido, por ejemplo, la sentencia que acaba de salir de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el cartel de Vox, es una sentencia que nos demuestra que todavía hoy en España hay jueces que son un peligro social y un problema político y que lo que habría que hacer es actuar sobre esos jueces más que sobre los niños. Pues los menores extranjeros no acompañados se han convertido en objeto de debate público porque tradicionalmente en España, y esto es lógico, existe una preocupación sobre la extranjería y las políticas migratorias. Es por ello que esta materia siempre se encuentra en los discursos políticos, en los programas electorales, es un tema del que se habla siempre en los medios de comunicación y por lo tanto no es de extrañar que en algún momento esta materia fuera objeto de debate público. Lo que considero que sí que es de lamentar es que esto haya sucedido no tanto por la necesidad de protección que tienen este colectivo especialmente vulnerable por ser menores, sino más bien por su faceta de migrantes. Si bien sería lo esperable, lo deseable por parte de los responsables que tienen cargos públicos que pusieran el foco en su faceta de menores porque necesitan una protección, se ha puesto el foco en su condición de migrantes y además no sólo porque es el tema de extranjería que siempre ha interesado a la sociedad, sino también para generar un sentimiento de animadversión hacia un colectivo especialmente vulnerable. Lo considero especialmente peligroso y me preocupa sinceramente no sólo que se dirija un discurso contra ciertas personas por el mero hecho de ser extranjeras, sino sobre todo porque son menores además y junto con ello me parece especialmente preocupante que este tipo de discurso se haya avalado incluso desde los tribunales, como hemos asistido recientemente, justificando que se trata de un discurso legítimo dentro de una contienda electoral.